Música Hola amigos, ¿cómo están? Están muy bien, bienvenidos al canal Ahí están nuestros bolitos La mesa está ahí todavía, la de aranza, no la hemos guardado Así que la mesa del comedor la pusimos aquí La mesa provisoria Una mesa de plástico Pero bueno, ahí están mis llaves Que vamos a salir porque vamos a comer Fuera Hoy no quiero cocinar, hoy no se cocina Hoy es domingo Y bueno, voy a invitar a mi gordita A comer algo Fuera, a las gorditas No, ahí ella es su mamá Vamos para que te vean los amigos Miren como está del calor Miren los cachetes Como un tomate Como un tomate Yo no, yo estoy morenita Estoy negrita No te colócate en el ventilador Tenemos un ventilador Pero no pasa calor No, pero ve como está colorada Mirenla de cerca, señores No, mi amor Acá estoy caliente Claro, tienes calor Hoy estaba corriendo allá Allá afuera Así está el calor amigos Que miren como está esta gordita Pasando trabajo la pobrecita Y ahora nos vamos a ir a comer Pero por aquí cerca Y la pepa eso le es candela Le voy a estar grabando Hasta llegar al lugar Y bueno Así vamos a pasar el día Vamos a ir a comer Después vamos a ir a otro lugar A ver si ya abrió Una tienda Es una loya Se me van las palabras en portugués Para ver si compramos A ver como están los precios De los embutidos Y esas cosas allí Porque el otro día iba a ir Y estaba cerrado Así que la continuación es hoy Y vamos allá a ver si abrió Entonces bueno Si abren hoy también Porque hoy es domingo Ayer fue que abrió Era sábado Si abrió ayer Porque no va a abrir hoy Entonces bueno Vamos a ir a hacer ese paseito Pues a comer Y todo por aquí cerca Nada lejos No me acuerdo Si Bueno algunas cosas son lejos Como mi escuela No yo no voy a ir para tu escuela hoy Están como locas Mi escuela queda muy lejos Pero yo camino bastante Un día yo fui para allá A buscar el boletín Pero Ah se fueron caminando Si Me odeo Y el calor Pero menos mal Ya fui de gorra Ah Y no me Me iba a morir De calor Si Mira Pero Pero yo fui con Como una Con una ropa De De salir Que Un short Y una camisa Con gorra Y vos Pero Nada No se me quitó el calor Para nada Claro que no va No se va a quitar el calor Miren Ella está vestida Con una faldita Y una Falta top Yo estoy con un top Bien 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 Brasilera Con una falda Bien Bien Brasilera Yo Porque está el calor Fuerte Y mi prima Bueno Un shortcito Y una camisita Ya no quiere salir En el video Miren Es una falda Short Ah es una falda Short Bueno Muy importante Las niñas Cuando usan faldas O Como le dicen Las faldas Las sallas Las polleras No se Todo como Sallas Tienen que usar un short Entonces Entonces Esto es una falda Short Exacto Bueno Entonces Vámonos Si antes voy a tomar Un agua Que está haciendo Mucho calor Si hay que tomar agua Cuando hace mucho calor Así que Vamos a tomar agua Y nos vamos Les iba a comentar Que para sobrevivir Aquí con este calor Tenemos que El ventilador Porque si no Mi amor Aquí nos tancochamos Aquí estarán Tomándose jugazos De agua Antes de salir Está nuestro ventilador Para no pasar calor Aquí en esta casa Porque esta casa Es caliente Demás Ya Nos vamos Vámonos Luego Ahí ya regresaron Como a las 7 Pero no veo Así tanto A las 10 y 45 A las 10 y 20 Dicenle En lo que sale Este pedido Ya hacen Este pedido Y empiezan A mandar Para atrás Ya yo lo había pensado Vamos a comer Aquí en Subway Cerquita de la casa No caminamos Mucho Y está solo Casi nadie Viene para acá Pero bueno Vamos a ir Nosotros Miren lo que Nos encontramos Aquí Y eso es Por el calor Se mueren Los pajaritos Obvio está en el sol Que triste Que en paz Descanse Obvio está en el sol Aquí está todo Encerrado Con más Aquí estamos Escogimos nuestros panes Tienes ensalada Por aquí Tempero Tienes las proteínas Por aquí Todo esto Nosotros escogimos Uno así Que sale ahí En la pantalla Que es un baratísimo Y cuenta 13 reales Pero Con el refresco Y unas galletitas Salen en 24 23 50 Y eso fue Lo que escogimos Ahorita les voy a mostrar El pan que comemos Que nos vamos a comer ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no sé Ya está finalizando Nuestros pancitos Ya está uno ¡Mmm! 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 Falta un vaso Que ya lo fue a buscar Y nos van a dar Tres galletitas Creo que hay que escoger Una O no sé si es No sé si hay que Cogerla Creo que Lo voy a preguntar Yo escogería La de chocolate No hay una sola Pero se ve Muy fea Estas se ven Más llamativas Antes sale ¡Ay! Mira Hay una De chocolate Blanco ¿Has bolachas Agen si Escolas Ah, está ¿O vos querés ¿Tú vos querés De cuál? De cuál Quiero Quiero ver Quiero ver Este aquí es de macadamia De paçoca De chocolate Y el tradicional ¿Cuál de estas dos? ¿Cuál de estas dos? ¿Com bolacha o tradicional? ¿Com gotas de chocolate? Yo voy a querer chocolate ¿Y vos? ¿Tradicional? No, dos tradicional ¿Tú también? ¿Tú también? O cogí por ti Ya, porque tú no tomas más Ya Dame tu vaso que yo te lo doy Ah, está grabando ¿Cuál vas a querer? Esta Este es el mío Este es el de ella Y este es el tuyo Así que buen provecho Para quien va a comer ahora Nosotros ya vamos a comer Buen provecho Esto es un panzote para Aranza ¿Oye? Sí Es un panzote Prueba pues Aranza Aranza creo que nunca ha comido softwares ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estás viendo mucho YouTube ¿Viste? Hace mucho que yo Prueba pues Ay, que boca tan grande Te gusta Son dos coca igualitas Yo le coloco salami Y crem chif adicional Porque es de churrasco Y Lidia le coloco Crem chif y aranza también Está muy, muy rico Y aquí está La carne de churrasco Y el salami Y la ensalada Y el crem chif Quiero mostrarles El mío Mmmmm Rico de mar Te voy a mostrar el de Aranza Aquí está el de Aranza Muy rico Miren como come saliña Está rico Ajá ¿Qué pasó con las batatas rústicas? Mira Yo vio esas batatas rústicas Ahí ¿No? Ahora me va a explicar Ella Porque yo le digo a ella Que yo No he comido esas batatas O sea No me gustan Pero tampoco las he comido Mira Mira ¿Cómo vas a decir Que no te gusta Si no las has comido? Tienes que probarlas Bueno Compralas No Compralas tú 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 no tienes dinero No Eres tú La que tienes Tienes dinero Porque tú Fuiste la que nos invitaste Y la que invitas Es la que tienes dinero Ah Entiendo Perfectamente Ya comimos Todo muy rico 15 centímetros Me di el pan Y me llene bien rápido Y un refresco Y un refresco Y aquí ella todavía Con el pancito Le queda en la partecita De abajo del pan Ya cuando yo iba Por esa parte Ya yo estaba llena Pero ella sigue comiendo Le pregunté si quería más O sea Si ya está llena Me dice que no Que sigue comiendo Bueno Vamos a ver Hasta donde llega Ya yo estaba llena En ese momento Pero yo me lo comí Porque bueno Porque ya está Y todavía me falta La galleta Aquí está Voy a agarrar un poquito De refresco Para comerme Esta galletita Vamos a ver ¿Qué tal está? Ay qué rico está Ya me voy a probar Ah Tiene chocolate La guapa Sí, po El chocolate está blandito Pero el medio Este también Y miren Garanzasi se comió todo el pan 15 centímetros En esa niña tan chiquita No, mi amor Se comió todo ese pan Yo pensé que no se iba a comer Ese pan Y volviendo a casa Amigos Nos encontramos Con esta pintura Hecha por algún artista De aquí De Balneario Camburiú Hasta un próximo video Chao, chao